bendición, una tarde, una noche, sé que nos están mirando en otros países y ya es muy tarde, o a lo mejor como nos miran también allá en España, nos miran allá en Francia, está amaneciendo, pero la gente se conecta, es impresionante cómo Dios llega a tantos lugares, y aquí en Estados Unidos, pues no se diga, los hermanos que nos miran en Nueva York, que nos miran en Texas, que nos miran en Chicago, los hermanos en Carolina del Norte, en Washington, allá ya son tres horas de diferencia, aquí son las 7 de la noche, allá ya son las 10 de la noche, pero sin embargo se conectan, gracias, así que pues yo te pido en este momento que si tú es la primera vez que te metes a este canal, quiero decirte que este canal es un cofre de tesoros, cofre de tesoros porque hay muchos testimonios, más de 200 testimonios en este canal, donde uno de esos testimonios, estoy seguro que va a bendecir vida, tantos y tantos hermanos que han dicho lo que Dios ha hecho en sus vidas, conéctense en este momento, voy a pedir que se conecten, hoy tenemos un invitado muy especial, yo sé que muchos ya quieren verlo, ya quieren escucharlo, pero va a haber un poquito de suspenso, vamos a esperar un tantito, quiero que se conecten más personas, ayer, gracias, bendito a Dios, pues tuvimos la dicha de tener más de 250, 260 personas conectadas, escuchando, y hoy no va a ser la excepción, estoy seguro que hoy va a haber muchísimas personas conectadas, mis hermanos, mis hermanas, en este momento manden sus peticiones, manden sus comentarios, cuando estemos en el diálogo, en el testimonio que vamos a escuchar, sus comentarios van a estar saliendo en pantalla, así que manda tus comentarios, bueno, para introducción, quiero decirles que la personita que les voy a presentar el día de hoy es un siervo del Señor, ¿por qué les digo que es un siervo del Señor? porque pues yo lo he visto con mis propios ojos, y he mirado como Dios lo usa grandemente, este sacerdote, yo lo conocí en Las Vegas, él nos invitó a predicar en un retiro, y lo conocí ahí, yo me quedé impresionado la manera en como Dios lo usa grandemente, mi hermano, mi hermana, cada vez que un siervo de Dios, un sacerdote, le abre las puertas al Espíritu Santo, le da la puerta abierta para que haga lo que sea, suceden milagros grandes, milagros impresionales, en estos retiros que fuimos a compartir con él, pudimos experimentar eso, pudimos ver que el Espíritu Santo se movía grande, grandemente, y pues no se diga, cuando él salía y cuando el Señor lo usaba, no se diga cómo el Espíritu Santo se derramó, así que en este momento, bueno pues, como ayer, ya tenemos ahorita 35 personas en tiempo real, y sé que van a seguir llegando, 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 y vamos a comenzar, en este momento yo quiero presentarle a el Padre Adam Cotas, ¿cómo está Padre? Muy bien, muy bien, me da tanto gusto de estar con usted, Arturo, de nuevo, verlo, sí, estoy muy conmovido de poder estar no solamente con usted, sino de todos los que siguen su labor en la viña del Señor, ¿me están escuchando bien? Está perfecto, el sonido está perfecto, se oye clarito todo lo que está diciendo, Padre. Ay, qué bien, porque solamente tengo mi teléfono que estoy usando, el sistema es un poquito rascuache aquí. No, pero se oye muy clarito, muy perfecto, muy perfecto. Padre, pues antes que nos cuente usted su testimonio, quisiéramos que nos platicara, nos contara de dónde es originario usted, y cuánta familia tiene, de dónde viene, porque usted creo que no es americano, no es mexicano, ¿de dónde se sepa? Yo soy de Polonia, de la tierra bendita de San Juan Pablo II, ojalá que todavía ustedes se acuerdan de San Juan Pablo II, mi paisano, y crecí bien cerquita del pueblo de San Juan Pablo II, allá en Polonia. De hecho, soy primo de San Juan Pablo II. ¿Y por qué digo que soy primo de San Juan Pablo II? Porque todos los polacos somos primos de San Juan Pablo II. Todos en el pueblo de donde soy yo, se quieren decir que son familiares con San Juan Pablo II, pero yo creo que me parezco un poquito a él. No sé qué dirán todos. Claro que sí, claro que sí, se parece, y pues un muchito, padre. Y de su familia, cuéntanos un poquito de su familia, ¿de qué familia viene, padre? Pues yo crecí en Polonia con mis abuelos maternos, porque mis papás se vinieron acá a Estados Unidos, y después de que mis papás se divorciaron aquí en Estados Unidos, como pasa a muchos inmigrantes cuando vienen, pues hicieron sus propias familias y tenían otros hijos, pero yo no conozco bien esos hijos, pero solo tenían dos hijos, mi mamá y mi papá. Así que de sangre plena solo tengo un hermano, porque mis papás se divorciaron al llegar a este país, lamentablemente se engañaron uno al otro por trabajar tanto, como hacen muchos inmigrantes latinos cuando llegan aquí a este país. Pasaron más tiempo en sus trabajos que uno con el otro, y se engañaron, se pusieron los cuernos en sus trabajos, y pues después de todo eso, se dejaron, y se deshizo mi familia aquí en Estados Unidos. Y después de eso, mi hermano, a consecuencias del estrés, y todo lo que viene con los pleitos, porque se peleaban mucho mis papás aquí en Estados Unidos, cuando yo estaba recién llegado, cuando me trajeron aquí a Chicago, es donde crecí cuando vine de Polonia, y se peleaban mucho, se golpeaban, mi papá golpeaba a mi mamá. Yo tenía que ver todo eso, yo la quería proteger, pero no podía porque era chiquito, y me escondía yo en el closet. Era una vida horrible aquí en Estados Unidos, que supuestamente nos sacaron de la pobreza en Polonia, porque vivíamos pobres económicamente, pero teníamos otras cosas, el calor humano, y acá era una vida muy dura, mi padre golpeando a mi madre, mi hermano comenzó a usar drogas, porque... y yo me refugié en la comida, llegué a pesar más de 300 libras, más de 325 libras, pesé yo, y me encontraron unos bautistas de la iglesia bautista, porque yo iba mucho al McDonald's, cuando había tanto pleito, me daban dinero, y me iba yo al McDonald's, y en el McDonald's, me encontraron unas personas de la iglesia bautista, y me llevaron a la iglesia bautista, y con los bautistas yo aprendí la Biblia, y el amor a la prédica, a la palabra de Dios, yo no aprendí eso en la iglesia católica, lamentablemente, y les agradezco mucho a ellos, a los hermanos de la iglesia bautista, pero cuando mi tía se enteró, de que yo iba a la iglesia bautista, ella dijo, sobre mi cadáver, y se persinó ella, y dijo, toda nuestra familia, ha sido católica por generaciones, y yo iba a esa iglesia bautista, porque ellos me llevaron, y saben cuál era la clave, para que yo me iría con ellos, a sus reuniones, en la iglesia bautista, ellos me dijeron, la clave, nosotros tenemos pizza, y cuando yo escuché, que tenían pizza, allá en esa iglesia, ¡sas!, que me fui con ellos, y mi tía cuando escuchó eso, dijo, sobre mi cadáver, que tú, te vas a cambiar de religión, por pizza, y me jaló, a la iglesia católica, y es cuando me metí más, en nuestra iglesia, y pues de ahí comenzó todo, porque yo ya estaba enamorado, de Dios, mi hermano se refugiaba, con el grupo de sus amigos, que formaban, un tipo de pandilla, o lo que sea, porque nosotros vivíamos en un barrio inmigrante, donde llegaron todos de Polonia, y de otros países europeos, y también ese barrio tenía bien muchos mexicanos, muchísimos, recién llegados, y eran muchas pandillas, de los chicos polacos, y también de los chicos mexicanos, porque de igual, como nosotros estábamos abandonados por sus padres, por mis padres, igual, ustedes como latinos, hacen lo mismo con sus hijos, por buscar el maldito dólar, venden a sus hijos, como nos vendían a nosotros, por el trabajo, por el dinero, y yo bendito sea Dios, que me refugie, en la iglesia, y que Dios me rescato, porque iba yo a terminar, igual que mi hermano, él ahorita tiene muchos problemas, por esa vida, que llevó, y tengo mi corazón yo, muy adolorido, por ver tantos, latinos, mexicanos, que, viven de igual manera, vendiendo sus esposas, por el trabajo, vendiendo sus hijos, su familia, ese es un problema fuerte, tenemos todos nosotros, en cuestión económica, económica, pero, no tenemos, el calor, que se ocupa, el calor del amor, de la comprensión, dijo Cristo, no solo del pan, vive el hombre, y nosotros, al llegar a este país, pensamos, que solo al darle cosas, a los hijos, no, que ya les está dando todo, la esposa, toda deprimida, en la casa, y el esposo, que le dice, vieja, pero tienes, la mejor comida, tienes techo, te compro lo que quieres, y la pobre, toda deprimida, buscando, en el Facebook, eh, a un hombre, que la, que la comprenda, es, es un problema fuerte, no sé si estoy hablando mucho, yo no tengo problema, en hablar, oye padre, muy bien, oye padre, cuál es su, su, idioma, original de usted, polaco, yo, yo, yo crecí hablando polaco, de hecho, en el, en el barrio, polaco, donde yo vivía, en Chicago, y, íbamos a la escuela, yo fui a la escuela, en Estados Unidos, en polaco, al principio, y los niños, mexicanos, porque allá, son principalmente, mexicanos, eh, iban en, en, en español, era un programa, bilingüe, eh, al, al que yo, asistía, y mi vecino, yo crecí con un vecino, eh, mexicano, era una familia, de mexicanos, y, yo no podía hablar español, él no podía hablar inglés, yo no podía hablar inglés, él no podía hablar polaco, pero cuando yo entré a su casa, porque él me invitó a su casa, tenía una virgen, de Guadalupe, que es la virgen, eh, morena, y nosotros, en Polonia, también tenemos, la virgen, morena, y eso teníamos en común, yo ya me sentía, no, que estoy re bien, porque, eh, eso lo tienen en común, los mexicanos, con nosotros, los polacos, por eso, San Juan Pablo II, tanto quería, a México, el primer país, que él visitó, era México, no Polonia, porque, él quería, ir a ver, a su moreñita, él dijo, y, y cuando llegó a, a México, y fue a la Basílica, no, lo, lo único es que, eh, todos los mexicanos, siempre le gritaban, Juan Pablo II, te quiere todo el mundo, pero cuando llegó, en Monterrey, a un evento con los jóvenes, llegó muy tarde, y los mexicanos, le empezaron a gritar, Juan Pablo, hermano, eres mexicano, porque llegó tarde, y, eso es algo, que caracteriza, a, a los mexicanos, pero yo ya estoy acostumbrado, eh, ya sé que van a llegar tarde, si, una vez escuché, yo, ese, la vez que estuvimos en Las Vegas, usted estaba hablando acerca de, cuando usted era pequeño, era chiquito, pasó algo allá en Rusia, con una fábrica, con una, hubo un accidente grande, ¿no? De una termoeléctrica, o no sé qué, si, es Chernobyl, es muy famoso, lo pueden googlear ustedes, Chernobyl, sí, eso, usted lo vivió, usted estaba ahí, pues estaba cerca, y los, es, porque mi familia, es originalmente, de Ucrania, después nos mudamos, para Polonia, yo tengo mucha familia, en Ucrania, también, y los, comunistas, los de, de Chávez, vamos a decir, los que no conocen, tanto del comunismo, lo que está pasando, ahorita, en Venezuela, es horrible, horrible, esa era la situación, exactamente, en los años 80, en, en esos rumbos de la tierra, y los comunistas, escondieron todo eso, por meses, y nadie sabía, que era una explosión, nuclear, donde salía, mucha radiación, entonces, todos los niños chiquitos, estaban bien enfermos, y, nadie sabía, por qué estaban enfermos, yo era bien chico, en ese tiempo, recién nací, y estaba yo, bien enfermo, y nos daban medicina, pero no sabían a qué, y yo lo que tenía, era, radiation poisoning, la, 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 me, envenenaron, con la, radiación, estaba envenenado, pero me daban, otra medicina, y, todo eso, la combinación, todos los niños, en mi pueblo, de la misma edad, que yo, están, completamente, sordos, otros, que nacieron, nacieron, sin brazos, por la, porque es, es una, envenenación, fuerte, es la radiación, es, es, es horrible, todos los niños, de mi edad, en mi pueblo, no, no pueden oír, ni hablar, todos, menos yo, yo soy el único, que quedó, medio sordo, yo no puedo, escuchar de, bueno, de este oído, ahorita ya les dije, pero, en mi iglesia, aquí no les digo a la gente, porque todos, se van a querer, confesar de este lado, por eso, no más a las chabelas, cuando vienen las chabelas, me volteo así, ok, pero, todos los niños, completamente sordos y mudos, menos yo, porque si, Dios tiene su plan, en la vida, de todos nosotros, si yo no tuviese, un oído, es un milagro, que, yo puedo escuchar, de un oído, porque si yo no tuviese, este oído, no pudiese yo, predicar, en, en estos momentos, no pudiese yo, compartir, la palabra de Dios, no pudiese yo, dar misa, y no, Dios salvó, este oído, por algo, además de eso, yo hablo muchos idiomas, no sé si hablo español, bien o no, a veces, las personas, se quejan del español, que hablo, pero, hablo muchos idiomas, y tengo una facilidad, de aprender idiomas, y por qué, porque, cuando quedé yo, de niño, medio sordo, se me desarrolló, esta parte, del cerebro, donde, las personas, aprenden, idiomas, entonces, es muy fácil, para mí, aprender, idiomas, yo, leo algo, inmediatamente, lo capto, leo versículos, de la Biblia, y me los aprendo, re, re rápido, no, entonces, es un don, esto que, yo veía, por tantos años, como una maldición, es una bendición, de Dios, no, todo, de lo que padecemos, nosotros, es una bendición, el divorcio, de mis papás, yo, yo, no, pudiese, tener, el corazón, de sacerdote, que tengo, si no, fuese, por eso, que pase yo, de esa experiencia, yo, estoy metido, en el ministerio, hispano, la mayoría, de las personas, a los que yo, atiendo, como sacerdote, son, mexicanos, llegados, de México, eh, inmigrantes, a este país, si no pasaría yo, por esa experiencia, de inmigrante, de ver, mis padres, eh, lo que hicieron ellos, al llegar aquí, no pudiese yo, entender, a ustedes, entonces, es una bendición, no hay nada, en esta vida, que pasa, que, no es una, eh, bendición, todo tiene la mano, de Dios, amén, tenemos 134 personas, conectadas en tiempo real, y muchos de ellos, lo conocen, y le están mandando saludos, padre, Adam, padre, le están mandando, muchísimos saludos, por, eh, usted no los puede ver, a lo mejor, pero están saliendo, sí, estoy viendo los comentarios, que comenten, 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 llegando y compartiendo, sí, y comentando, porque el padre, se va a dar su tiempo, para leerlos después, oh, claro, padre, por aquí, hicieron un comentario, y dicen que usted es un mexicano, atrapado en un cuerpo polaco, sí, la cigüeña se equivocó, definitivamente, si me, me, me hubiese, me quería dejar en Polonia, pero se equivocó, ¿cómo comienza ese deseo, cómo comienza, a qué edad comienza ese deseo, por servirle a Dios, o cómo comienza eso, cómo comienza, ah, déjenme, déjenme contarles, cuando yo era chiquito, en mi pueblo, en Polonia, eh, nos estábamos, eh, alistando, para darle bienvenida, al señor obispo, y ustedes saben, era un pueblo chico, entonces, cuando llega un obispo, a un pueblo chico, es gran cosa, todos se estaban preparando, y unas señoras, de esas muy allegadas, a la iglesia, cada parroquia, tiene esas señoras, no, esas que, son bien mandonas, que quieren mandar a todos, hasta el sacerdote, no, entonces, ellas, eh, dijeron, tenemos que escoger, a un niño, que le dé la bienvenida, al obispo, con un poema, y saben, a quien escogieron, a uno bien hocicón, no, que era yo, ok, me escogieron a mí, porque yo tenía, una boca bien grande, eh, entonces, yo aprendí, el poema re bien, y lo recité, al señor obispo, y después, él me levanta, en sus brazos, y me dice, oh, dijiste, ese poema, tan bien, que quieres ser, cuando seas grande, me dice, quieres ser un sacerdote, y yo lo miré a él, y le dije, no, jamás, jamás, y él me dice, ah, entonces, que quieres ser, y yo le dije a él, yo quiero ser Dios, yo quiero ser Dios, y él me dice, y por qué quieres ser Dios, le dije, porque Dios no muere, y yo no me quiero morir, ah, pero, si quieres ser Dios, dice el señor obispo, vas a tener que sufrir, y yo solo pensé, en esa cruz, que estaba, enfrente de la iglesia, y no tenía un cuerpo, y dije, ay no, me van a clavar, en esa cruz, y dije, no, 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 no quiero ser, no quiero ser Dios, me conformo, siendo sacerdote, entonces, yo creo que de ahí, empezó todo, y Dios me fue, moldeando, poco a poco, como nos está moldeando, a todos nosotros, el llamado, se lo hicieron, ya para el seminario, como nació esa, su mamá, su mamá, este, de alguna manera, padre, lo, lo impulsó, lo animó, alguien de su familia, oh, jamás, mi mamá estaba bien infeliz, lloró mucho, cuando yo le dije, que yo iba a ir al seminario, ella me dijo, a, a eso te trajimos, a este país, ella tenía, grandes ilusiones, que yo iba a ser abogado, o doctor, o un negociante, porque, yo, a mí me dieron, unas becas, para, completamente gratis, para, todo pagado, para ir a las mejores, universidades, de este país, porque yo sacaba, una, unos, unas notas, unos grados, muy, muy buenas, en la escuela, yo era súper, un estudiante, súper bueno, yo capto las cosas así, aprendo bien rápido, todo, todo, entonces, ella quería, que yo fuera, abogado, para hacer mucho dinero, como dijo ella, tú eras la única esperanza, de nuestra familia, que vamos a salir, bien adelante contigo, y nos sales, con esta noticia, que vas a ser sacerdote, no, no le pareció, nada de eso, pero, ellos estaban pasando, por sus cosas, mis papás, no tenían, sus propias vidas, sus propias parejas, mi mamá, eh, eh, casada, eh, con, este hombre, con el que estaba casada, en ese tiempo, eh, entonces, no puse atención, y yo, yo me fui para, para el seminario, y, ah, el seminario, era una cosa muy dura, para mí, muy duro, muy duro, muy duro, muy duro, muy duro, muy duro, cuando entró al seminario, padre, iba con, o iba con ánimos, o no, o no, o no, yo tenía grandes ilusiones, cuando yo fui al seminario, muchas grandes ilusiones, y, eh, después de un tiempo, yo tenía muchos problemas psicológicos, de traumas, de mi pasado, de las heridas, que yo recibí, ah, y, no encontré el apoyo, en el, en el primer seminario, al que yo fui, se reunieron los sacerdotes, uno por uno, y me dijeron, mira como te ves, me dijo uno, porque yo pesaba más de 300 libras, mira como te ves, el otro dijo, no, tú, eh, un, un gabacho, no, porque era el seminario en Chicago, ese, y dice, no, tú eres un delincuente, y, porque yo vine a este país, ilegal, yo no tenía papeles, cuando me trajeron, eh, el otro dijo, tú tienes muchos problemas, psicológicos, en vez de ayudarme, otro dijo, tú vienes de una familia, de padres divorciados, no puedes ser, un buen sacerdote, un buen sacerdote, era horrible, entonces, yo, bendito sea Dios, que, no puse atención, a lo que ellos me dijeron, y, con la ayuda de otros, sacerdotes, que yo conocía, me cambié de seminario, y me fui a un seminario, en Detroit, donde, sí recibí el apoyo, que yo necesitaba, pero, benditos, ellos me querían votar, pero, o sea, Dios es grande, porque si me hubiesen votado, no, ya no iba a poder yo, entrar, al seminario, y, ah, Dios es grande, porque ellos me querían votar, pero yo dije, ni maíz, y me fui, y, ah, me ordenaron, a los 25 años, de sacerdote, después de que recibí la ayuda, que yo ocupaba, no, en vez de, rechazarme, como me rechazaban, en ese seminario, en Chicago, ah, en el seminario, al que yo fui, me aceptaron, y me brindaron, la ayuda, que yo ocupaba, para sanar las heridas, y, ah, es, es algo bonito, después de esa experiencia, tan traumática, en el seminario primero, al que yo fui, con esos curas, santurrones, no, que se creían, mucho, y que venían, eh, que se venían, según ellos, de, eh, de un pasado, tan limpio, ah, eh, fui al seminario, en Detroit, y le doy gracias a Dios, por esta experiencia, ¿cómo fue el día, de su ordenación padre, qué pasó ahí, fue su familia, estaba solo, o qué pasó ahí? ah, eso era horrible, también, de una manera horrible, de otra manera, bonito, eh, eh, bonito, porque, pues obviamente, después de mucho tiempo, eh, y de, 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 de tantos años, en el seminario, eh, iba a ser yo ordenado, pero, horrible, en el sentido, de que yo, con mis papás divorciados, cuando le hablé yo, a mi mamá, para invitarla, a que viniera, a mi ordenación, lo primero, que dijo ella, no era, oh, qué bonito, mijo, que ya después, de tantos años, ya se te está terminando, ese tiempo, del seminario, qué bonito, yo, yo pensé, que me iba a decir eso, no, claro, que voy a estar ahí, en tu ordenación, pero lo primero, que dijo mi mamá, no era eso, sino lo primero, que dijo ella, era, y tu papá va a estar, porque si él va a estar, yo no voy, dijo ella, y lo mismo, dijo mi papá, no más que él no dijo, si tu mamá va a estar, él utilizó, otras palabras, refeas, para hablar de mi madre, y yo le conté eso, al rector, del seminario, que mis papás, no querían venir, a mi propia, ordenación, sacerdotal, porque no sé, querían ver ellos, por su odio, que se sienten, en su corazón, uno al otro, hasta hoy en día, tanto rencor, que siente su corazón, eso es lo que hace, el demonio, y yo le conté eso, al rector, del seminario, y él me dice, no te preocupes, vamos a poner, a tu padre, en un lado, de la catedral, y a tu madre, al otro lado, de la catedral, se imaginan ustedes, como me sentía yo, los otros muchachos, que se ordenaron, ese día, todos con su familia, junta, y yo la mía, y si vinieron, con eso, de que iban a estar, uno a un lado, y el otro, al otro lado, era, no, algo que, toda la ceremonia, de la ordenación, yo pensé en eso, y yo le pedía, a Dios, que tocara, sus corazones, y jamás, se me quita, eso de mi mente, que en el momento, de la paz, cuando, el señor obispo, dijo, la paz, esté con ustedes, y después dijo, no, ahora, dense ustedes, la paz, mi papá, salió de su lado, bien conmovido, del, de la catedral, donde él estaba, y yo lo estaba viendo, porque estaba yo, allá arriba, en el altar, y él salió, de su lado, de la catedral, donde estaba, y se fue con, con mi mamá, y le extendió su mano, y le dijo, la paz, esté contigo, le dio su mano, y se dieron la paz, era, el milagro, más grande, de mi ordenación, ver a mis papás, después de tantos años, dándose la paz, cuántos años tenía yo, pidiendo, por ese momento, y, Dios tocó, sus corazones, yo sé que ustedes, tienen, muchos problemas, en sus familias, y, mucho rencor, y odio, y resentimiento, y, estoy pidiendo, para que Dios, les toque, sus corazones, duros, de sus familiares, y de ustedes, para, que les llegue, ese perdón, del Espíritu Santo, que tanto, ocupamos, ahorita, nosotros, cuánto, odio, amén, amén, bueno, pues, en este momento, vamos a hacer una pequeña pausa, tenemos 150 personas, conectadas en tiempo real, y, voy a dejar tantito, al Padre Adam, mientras toma su agüita, porque, en unos momentos, le vamos a preguntar, cómo es que el Señor, lo ha venido usando, dónde lo empieza a usar, cuál fue su primer parroquia, y, lo que Dios ha hecho, a través de su ministerio, mis hermanos, mis hermanas, en este momento, voy a pedirles, algo especial, estamos entrevistando, al Padre Adam, un sacerdote, que está ungido por el Señor, todos los sacerdotes, están ungidos por el Señor, pero hay sacerdotes, muy carismáticos, él es muy carismático, y, voy a pedirte, en este momento, que mandes, un saludo, le mandale un saludo, voy a poner en pantalla, para que en este momento, escribas un mensaje, quieres saludar al Padre Adam, pues, que él lo vea en la pantalla, así que voy a poner la pantalla, en negro, y ahí va a salir, tu mensaje, en este momento, ahora mismo, voy a pedirte, que escribas un mensaje, vamos a ver si, si, están, están atentos, déjenme ver aquí, a ver, vamos a ver, si están atentos, en este momento, en este momento, mensajes aquí, ok, mientras el Padre, está tomando su agua, voy a pedirte, que mandes un mensaje, parece que, están llegando, no están llegando, no están llegando, ahí está, ahí está, ahí está, me encanta esta entrevista, dice Sobeida Romero, le mandan saludos, desde Paraguay, Padre Adam, también, dice, saludos, Padre, que Dios los siga bendiciendo, digan de dónde se conectan, por favor, digan de dónde se conectan, para que el Padre, para que el Padre sepa, de dónde se están conectando, Dios lo bendiga, saludos desde mi, México, Dios lo bendiga, mire cuántos saludos, Padre, a ver quién, necesito que escriban, en este momento, hay que recordar, que este, yo hablo, y sale unos segundos, más atrasado, en sus transmisiones, así que por eso, apenas están escribiendo, dice, su bendición, Padre, para la familia, Dios los siga bendiciendo, hola Padre, de dónde se conectan, hermanos, digan de dónde se conectan, de Texas, dice aquí, también dice, de Dallas, Texas, hay muchos de Texas, de Denver, Colorado, Padre, oración por Marco, dice, muy bien, Filadelfia, tenemos saludos de Filadelfia, para el Padre, también de Denver, también, lo conocí con Cristian Huerta, desde Venezuela, le mandan saludos, también, hay muchos de Texas, hay mucha gente de Texas conectada, a ver, de dónde más, por favor, Monterrey, abrazos, abrazos para el Padre, también dice, aquí, desde Carolina del Norte, Guau, de Oregon, bendito, de San Diego, tenemos saludos de, a Pensilvania, dice, soy Ángela, Peralta, dice, a Jersey, Medellín, Colombia, de Florida, Central, de Washington, de Saltillo, Coahuila, Padre Adam, más de sus bendiciones, desfibrilación por el matrimonio, dice, Encinitas, California, también está presente, bueno, guau, qué impresionante, ya estamos viendo, cómo está la gente, está contestando, ahí está, padre, mire, todos los saludos, son para usted, todo eso es para usted, desde, hay muchas personas, Cabrera del Norte, hay muchísimas de Coneri, bueno, pues estamos viendo, ya hace tiempo, lo va a ver el padre, tenemos ya, en este momento, pues, al padre Adam, y este testimonio está impactante, por favor, quiero que te suscribas, al canal, que ahorita voy a poner, porque, vamos a traer al padre, aquí ya de regreso, padre, bienvenido, y aquí está su canal del padre, por favor, padre, ¿cómo se llama su canal, padre? ¿Cómo está? No más mi nombre, y los videos, no tengo, no tengo un nombre específico, pero si estoy leyendo, los comentarios, y saludos para todos, en Texas, en Venezuela, en Georgia, en donde, me están saludando, y escriban ustedes, sus oraciones, y necesidades, porque voy a estar, leyendo, y pidiendo por ustedes, les prometo esto, porque esa es mi labor, principal, pedir por todos ustedes, y ahí está el canal, para que te suscribas, a su canal, tiene tantos videos, si ahorita lo escuchas, escucha sus familias, sé que te vas a enamorar, sé que va a haber algo bonito, que Dios te va a dar, a través de esas, esas familias, bueno padre, pues continuamos, en este momento, yo quería, mencionar también, que yo, aprendí ser sacerdote, con mi abuelita, yo no aprendí, ser sacerdote, en el seminario, y yo la fe, que estoy dando, es la de mi abuelita, y yo sé, que muchos de ustedes, tienen hijos, que ya, a lo mejor, no están yendo, a misa, no están yendo, a la iglesia, o dicen, que son ateos, no, no quieren tener, nada que ver, con nuestra fe, y ustedes dicen, mis hijos, están perdidos, no están conectados, con Dios, esa es una gran mentira, porque nosotros, somos el cuerpo, de Dios, dice, Santa Teresa, de Ávila, de hecho, en su mochila, el Papa, no carga la Biblia, el Papa, carga los escritos, de Santa Teresa, de Ávila, porque son tan importantes, y Teresa dijo, Dios no tiene, otro cuerpo, que el de nosotros, no tiene otras manos, que las de nosotros, no tiene otros ojos, más que los de nosotros, no tiene otra boca, más que la de nosotros, entonces, tú eres el cuerpo, de Cristo, eso nos enseña, la Biblia, cuando, tus hijos, están conectados, contigo, cuando tus familiares, se mantienen, conectados, a ti, mientras que no estén, desconectados, de ti, están conectados, con el cuerpo, de Cristo, tú eres, su conexión, a la iglesia, porque nosotros, nosotros somos la iglesia, no es un edificio, nosotros somos la iglesia, entonces, ustedes, amen sus hijos, háblenles bien, que se mantengan, conectados, con ustedes, y a su ejemplo, no hablen tanto, a sus hijos, de Dios, hablen más a Dios, de sus hijos, esa era mi abuelita, ella, no, hablaba, tanto de Dios, con versículos, de la Biblia, como tantos, no, versículo, esto, versículo, no, 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 si tus hijos, no quieren escuchar, estas cosas, tú reza tu rosario, mi abuelita, siempre, todos los días, rezando el rosario, y nosotros, como chiquillos, no queríamos, nada de obligar, ok, mi abuelito, nunca rezaba, se burlaba de ella, ella, era la, 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 la conexión, de la iglesia, de Cristo, en nuestra familia, mi abuelo, 44 años, eran casados, él nunca iba, a la iglesia, él era un ateo, porque era comunista, y, cuando le pegó cáncer, del colon, él, cambió su vida, mi abuelita, 44 años, pidiendo, que Dios, le tocara su corazón, ¿cuántos años, tienes tú pidiendo, por la conversión, de tu esposo, o de tus hijos, o de tus familiares, 44 años, no creo, no te des por vencido, Dios, tocó, el corazón, de mi abuelito, en su tiempo, de él, y Dios, tocará, el cuerpo, él, el corazón, de tus hijos, de tu esposo, en su tiempo, si Dios, puede mover montañas, que no puede mover, un corazón chiquito, ustedes, no se den, por vencidos, eso es lo que, yo les quiero dar, y, siempre, a todos, la fe, de mi abuelita, no, ella, nunca fue, a ninguna, universidad, ella, no sabe leer, ni escribir, pero, es la mejor profesora, que yo he tenido, en mi vida, ningún profesor, del seminario, que yo he tenido, ni de la universidad, y yo tengo, muchos estudios, no, tengo dos maestrías, he estudiado, en, dos diferentes, universidades, y ningún profesor, se compara, a mi abuelita, eso, deben de ser, ustedes, en la vida, en su familia, en sus hogares, en sus matrimonios, el ejemplo, que es lo que más, le marcó, de su abuelita, que se le quedó, para toda la vida, y que le impulsó, a motivarse, en las cosas, que no, ella no, nunca, era una, una hocicona, nunca, mi abuelito, la insultaba, le hablaba, remal, se burlaba, de ella, de que ella, rezaba su rosario, ella tenía, la radio católica, escuchándola, a escondidas, iba a misa, él se burlaba, de ella, los domingos, le decía, mi abuelito, a ella, mi trabajo, es mi oración, tú te estás, perdiendo, tu tiempo, no, le aventaba, sus rosarios, y ella, nunca le contestaba, nunca, no, nada de, mencionarle su madre, como lo hacen muchos, cuando, insultan, cuando te insultan, a ti, que haces, Cristo, de igual manera, no respondía, a los insultos, y siempre, oraba, y ella, confiaba, que Dios, le iba, a, conceder, el milagro, que ella quería, para su esposo, porque ella, lo amaba mucho, era su amado, no, y él, le ponía cuernos, la pegaba, era un alcohólico, le hacía, la vida imposible, y, y, lo amaba, tanto, y siempre, pedía, por él, aguantó, mucho, ella, y, los frutos, de su oración, ella, dice, se ven, que él, se convirtió, en el último, año, de su vida, y ella, también, dice, que el fruto, de sus oraciones, y de su sacrificio, no, porque nosotros, ya no creemos, en los sacrificios, ya, no queremos, un, una fe, que sacrifica, Cristo dio, todo, por nosotros, no dio su vida, por nosotros, se sacrificó, por nosotros, y nos enseña eso, pero nosotros, no queremos, sacrificarnos, tú no quieres, cargar tu cruz, y ella, cargó su cruz, y ella dice, que, el fruto, de su sacrificio, es que yo, soy un sacerdote, ella, ofreció, su dolor, sus golpes, dice ella, yo lo sacrifiqué, y, yo, lo ofrecí, por la santificación, de mi familia, y de, de, y cual santificación, la mía, yo no, yo soy el sacerdote, quien soy, el ser humano, quien soy, por su sacrificio, de ella, gloria a Dios, gloria a Dios, padre, ¿cuántos idiomas, habla usted? Siempre, me preguntan eso, yo siempre, contesto, que el idioma, más importante, es, el idioma, del amor, y eso, no, hablo varios, pero, el idioma, más importante, el que todos, podemos hablar, es el idioma, del amor, ese es el idioma, si yo, hablara todos, los idiomas, del mundo, pero, no hablaba, el amor, no, no sería, nada yo, no, quien, el sacerdote, se pone la casuya, ustedes saben, que es, no lo que se pone, en la misa, todo lo de encima, ok, como la túnica, ese se llama, casuya, viene de la palabra, caridad, porque, encima de todo, tenemos que llevar, la caridad, el amor, no, San Pablo, nos enseña, en la primera carta, de los corintios, capítulo 13, no, encima de todo, es el amor, siempre, y eso deben de hablar, en, en su, en su, sus familias, San Francisco de Asís, dice, predica, el evangelio, en cada momento, de tu vida, solo cuando es necesario, utiliza las palabras, ok, solo cuando es necesario, el evangelio, no es buen consejo, es buena noticia, y la noticia, tenemos que ser nosotros, yo tengo que ser la noticia, de que Cristo es vivo, que te ama, no, que no hay nada imposible, para él, para Dios, que todo es posible con él, que todo va a estar bien, tengo que ser la buena noticia, del amor de Dios, no un consejo, no dar tantos consejos, las personas en tu vida, no son brutas, tu esposo no es un bruto, cierra la boca, no, sea la noticia, con el buen trato, y hazle de comer, tortillale, hazle un chilito del molcajete, hazle unos tamalitos, un atole, muy bien, muy bien, buenos consejos mexicanos, buenos consejos mexicanos, padre, padre, su primera misa, su primera parroquia, cuéntenos, ah, mi primera parroquia, era fabuloso, yo era, bien joven, en ese tiempo, yo no sabía, a lo que yo me metía, de veras, no, porque, jamás yo iba, no nos enseñan, en el seminario, de todo lo que la gente, va a venir a contarnos, de veras, no, no te, no te pueden preparar, y más, yo, yo estaba en un seminario, con puros polacos, puros polacos, y yo no sabía, que me iba a tocar, escuchar de, de todo, no, que la gente, te iba a venir, y hablar de agua de calzón, por ejemplo, ustedes saben, que es eso, y yo, que es esto, no, y, de cada cosa, que, con que la gente, viene, a, a hablar, y me espantaban, yo era, vamos a decir, un pollito, yo, no sabía, que me iban a venir, a, a hablar, de estas cosas, bien espantado, que yo salía, escuchando, de todo esto, pero allá, poco a poco, fui aprendiendo, y, pasé, un año y medio, en esa parroquia, en mi primer parroquia, y después de eso, me mandaron, al, yo diría, fin del mundo, a la frontera, de Oregon, y California, y allá, fui yo, capellán, por tres años, en la prisión, más dura, de toda California, se llama, Pelican Bay, y, la mayoría, de los presos, son de East Los Angeles, nos están viendo, a la mejor, gente de, Los Angeles, latinos, pero no, latinos, no mexicanos, de México, porque, ustedes, cuando llegan aquí, de México, la mayoría, de ustedes, son muy trabajadores, se friegan, en el trabajo, en el campo, en lo que sea, ustedes, trabajan, 12, 14 horas, no, nada, de ir a la cárcel, pero, eran hijos, de los inmigrantes, hijos, es la más peligrosa, de las más peligrosas, no padre, algo seguridad, no, si, para llegar a Pelican Bay, tú tenías que matar, a alguien, en otra prisión, de California, y es cuando, te mandaran allá, y yo, en ese tiempo, tenían, un, algo que se llama, Shoe, Segregated Housing Unit, donde los presos, están, aislados, 23 horas, del día, solo pueden salir, una hora al día, de su jaula, porque era una jaula, donde los tenían, eso ya es, ilegal, en California, pero, cuando yo estaba ahí, así vivían, y todo su día, todos sus días, esos muchachos, tan jóvenes, no estoy pensando, en ellos, ahorita, mucho, de hecho, déjenme enseñarles, tengo, yo aquí, muchos, no, de hecho, estaba yo, revisando, tengo yo, aquí, muchas cartas, este es un dibujo, que me dibujó uno, aquí pueden ver, donde dice, Pelican Bay, ven, no, porque me dibujaban, mucho ellos, me dibujaban, no, me hice muy amigo, de ellos, miren, cuantas cartas, me siguen llegando, aquí pueden ver, donde dice, no, stay present, me siguen llegando, tengo, esto, relleno de cartas, ellos me escriben, todavía, estoy en contacto, con ellos, y la mayoría de ellos, yo los amo mucho, a todos ellos, tengo un corazón, muy especial, para todos mis muchachos, allá, en la prisión, y, la mayoría de ellos, pasaba todo su día, pensando en cómo suicidarse, esa es la causa, número uno, de la muerte, en la prisión, muy, una vida tan dura, ellos no la tienen fácil, allá, hasta que encuentren, a Dios, Cristo los libera, saben, no era difícil, para mí, lidiar con los presos, ellos eran un amor, un amor, era difícil, lidiar con los guardias, esos eran unos, muchos sinvergüenzas, cómo los trataban a ellos, y cómo me hacían la vida, imposible a mí, los guardias, de la prisión, golpeaban, golpeaban a sus mujeres, en la casa, y hacían, eran, eso era lo duro, de estar en la prisión, lidiar con los guardias, pero los muchachos, ellos venían, de familias, mexicanas, donde sus papás, donde sus papás, no les daban amor, donde sufrían, de mucho desprecio, sus papás, que trabajaban, 14 horas, nunca les tenían tiempo, y muchos de ellos, buscaron, el aliento, el amor, en la calle, un muchacho, me dijo, padre, yo una vez, traté, de abrazar a mi, papá, y de besarlo, y él me dijo, eso no se hace, eso lo hacen, de la mano caída, solamente, eso lo hacen, solamente, los de la mano caída, y no lo abrazó, y le dije, y tu mamá, oh, mi mamá, bien alocada, siempre, con su teléfono, si no trabajo, era con su teléfono, y él, no tenía, el aliento, y buscó, el calor, la comprensión, en la calle, y lo abrazó, la pandilla, y en la pandilla, se metió, en la vida, muy dura, y, eso es lo que pasa, cuando sus hijos, ustedes no les tienen tiempo, cuando no les, presten atención, la calle, les va a prestar atención, se meten en drogas, el vendedor de drogas, está esperando tus hijos, que tu los rechaces, que no les des tiempo, no, cuanta presión, ahorita los niños tienen, se están cortando, no, cuantos adolescentes, cortándose, cuantos deprimidos, la causa número uno, de la muerte, en la high school, es la depresión, el suicidio, la ansiedad, porque presionamos, a los hijos, ellos sienten, mucha presión, de ser perfectos, de tener el cuerpo, perfecto, mucha presión, de ser algo, que el mundo, los quiere pintar, y no deben ellos, de recibir más presión, en la casa, hijo, si tu sacas, buenas notas, si vas al colegio, a la universidad, que bien, pero si no, yo te voy a amar, tal y como eres, no presionen, ustedes a sus hijos, y hablen de todo, con sus hijos, ellos no deben de aprender, del sexo en la calle, de eso deben de aprender, en la casa, no deben de aprender, de otras cosas mundanas, en la calle, tú debes de estar abierto, con tus hijos, siempre hablarles, de todo, de todo, ¿cuántos de ustedes, no besan a sus esposas, o a sus esposos, en frente de sus hijos, pero bien, que están muy buenos, para pelearse, en frente de los hijos, ¿por qué tanta vergüenza, de darse un beso, en frente del hijo, tus hijos deben de verte, besar a tu esposa, ¿no? siempre, ok Arturo, impresionante, impresionante padre, sí, padre, bueno vamos avanzando, ya tenemos, más de 200 personas, conectadas en tiempo real, en este momento, miren ustedes, cuántas, está mostrando, miren cuántas cartas, tengo yo, de tantos muchachos, no este, no quiero mostrar, tanto su, sus nombres, de ellos, pero, aquí pueden ver, no, y me están llegando, de diferentes prisiones, de California, porque los cambian, a veces, y, ahí me llegan, no me escriben, muchos, de diferentes prisiones, y sólo, cuando, se encontraban, con Jesucristo, es, donde podían, ellos vivir, sanamente, y, ellos nunca van a salir, de la cárcel, pero son libres, amén, amén, padre, una experiencia fuerte, que ha tenido, que tuvo en esa cárcel, cuando, cuando iba usted, a predicarle las palabras, recuerda alguna experiencia, que se le haya quedado, en el corazón, bueno, les, quieren saber ustedes, cómo yo callaba, a ellos, porque a veces, no me querían poner atención, porque, yo daba misas, a veces, con muchos de ellos, ok, como 40, vamos a decir, en diferentes, entonces, para, para que se callan, les decía yo, como eran puros mexicanos, bueno, méxico-americanos, nacidos aquí, les decía yo, si no se callan ustedes, y no me pongan atención, media hora, solo les estoy pidiendo, media hora, porque ellos querían, hacer sus negocios, de las drogas, y todo eso, porque ustedes saben, la vida en la cárcel, ellos tienen, su propia vida allá, les decía yo, miren, si no se callan, yo tengo acceso, a sus archivos, y voy a hablar, a sus madres, yo sé, yo sé cuál es el número, de tu madre, y voy a hablar, a su madre, y con eso, mudos todos, cuando les decía, que yo iba a hablar, a su madre, porque la madre, para el mexicano, es lo máximo, no le puedes decir, todo a un mexicano, pero no le menciones, su madre, porque te va a partir, ya no voy a decir, que, ok, ya saben ustedes, ok, entonces, la primera palabra, que yo aprendí, en español, era la madre, porque ya con la madre, ya aprendes todo, en lo mexicano, ok, la madre, es lo máximo, por eso, la virgen de Guadalupe, amén, amén, así es padre, así es, muy bien, así es, ok, padre, este, una pregunta, oh, quieres saber, quieres saber, otra experiencia, impactante, un, uno de esos presos, eh, que estaba, en ese, no segrega, segregated housing unit, encarcelado, 23 horas por día, solo, no podía salir, una vez, no tenía, su, su ventanita, abierta, un guardia, cometió un error, no, no deberían, de haber dejado, eso abierto, y cuando yo, lo estaba visitando, metí mi mano, y lo toqué, en su mano, ok, lo que nunca, debería, yo de haber hecho, era prohibido, me podían haber, botado, pero cuando yo, lo toqué, en su mano, no sé por qué, me dio eso, es el Espíritu Santo, cuando yo, lo toqué, en su mano, él empezó, a llorar, y me dijo, nadie, me había tocado, por, por 16 años, 16 años, nadie, lo tocó, por eso, Jesucristo, cuando sana, siempre toca, ¿no? ¿verdad? no, toca al muerto, no, al, al hombre ciego, le, le mete la saliva, porque el, el toque, es tan importante, la imposición, de las manos, todos tenemos, hambre, del calor, y es, es, es un, los torturan, era una, los torturaban, todos esos muchachos, tenían problemas, psicológicos, tan fuertes, después de pasar, tantos años, no aislados, porque ocupamos, todos, el tener contacto, físico, humano, con otras personas, amén, 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 gloria a Dios, sí, padre, ¿cuántos años lleva el sacerdocio? están preguntando, y tengo, yo, 11 años, voy a cumplir del sacerdocio, hablando de eso, ustedes saben que yo, eh, mi primer año y medio del sacerdocio, vivía yo con un señor cura, y después, yo, ya tenía que vivir solito, como ahorita, vivo yo solo, eso, no es, no es fácil, porque, ustedes saben, la soledad llega a todos, y más, por eso, yo siempre quiero estar rodeado de personas, eh, y me encanta cuando me invitan, y todo eso, eh, pero, cuando yo vivía con el señor cura, eh, renegaba yo de todo, sordo, porque, él era, casi completamente sordo, y no dormía casi en la noche, él ya falleció, y, subía la tele a todo volumen, ah, hablaba por teléfono con Irlanda, a todo volumen, yo no podía dormir, y, hasta sus, sus pedos podía yo escuchar, porque era una casa, tan, eh, antigua, entonces, yo renegaba mucho vivir con él, no quería yo vivir con, con él, y, cuando me mudé, y ya tenía yo que vivir solo, como extrañaba yo a él, como extrañaba yo, todos los ruidos, hasta el gas, que pasaba, porque, eh, estaba yo ya solo, no es, eh, sin razón, que antes se daba mucho eso, que los sacerdotes, tenían, que tener, una chacha, en la casa, eh, o sea, una señora, muchas veces grande, porque la gente habla, y la iglesia quería prevenir, un joven como yo, no pudiese tener, a un, o una jovencita, que le atendía, porque, después hablarían, si de, de así hablan, ustedes saben, toda la gente, chismosa, de lengua larga, que no tienen nada que hacer, no más hablar, y, y del que siempre quieren hablar, es del sacerdote, y más están interesados, no, eh, de la vida íntima, eh, del sacerdote, eh, un problema fuerte, siempre, eh, pero, ¿por qué le tenían, eh, a una señora viviendo con los sacerdotes? Porque el sacerdote, no se podía hacer de comer, o planchar su propia ropa, no, porque no es bueno, que el hombre, esté solo, desde el principio, de la Biblia, no que Dios dijo eso, a Adán, no es bueno, que el hombre, esté solo, y los sacerdotes, antes vivían, siempre con alguien, y ahorita, nos tienen viviendo, solos, la mayoría, de los sacerdotes, viven solos, sin alguien, eso no está bien, ¿por qué en los últimos, en las últimas décadas, hemos tenido tantos problemas, en la iglesia? ¿no? No, pues, precisamente por eso, porque cuando estás solo, te metes en problemas, no debemos nosotros, de aislarnos, yo por eso siempre, quiero estar con las personas, vivo solo, pero, siempre estoy rodeado, con personas, tengo muchas personas, aquí en este pueblo, donde yo puedo ir, a cualquier hora, no, y, estar con ellos, no, porque yo no soy, un hombre soltero, yo estoy casado, el sacerdote, está casado, con la iglesia, y la iglesia, son todos ustedes, quiera o no, estoy casado, con la iglesia, eso quiere decir, que con ustedes, y, así como tú no quieres, estar casado, a veces con tu esposo, o con tu esposa, porque te hacen, la vida imposible, también me entra, lo mismo, muchas veces, cuando tengo que lidiar, con las personas, chisqueadas, a veces, ay Dios, si les contaría yo, ¿no? Durante su experiencia, padre, este, desastrocio, bueno, hay algo que quería preguntarle, muy importante, usted quería ser, un sacerdote, conservador, tranquilo, o quería ser, un sacerdote carismático, ¿cuáles eran sus expectativas? Que usted es un sacerdote, muy carismático, ¿cómo nació eso? ¿Cómo empezó eso, padre? Permítenme, porque llegó alguien, y me está tocando la ventana, a estas horas, nada más le voy a decir, que después, lo atiento, aprovechamos mis hermanos, en este momento, estamos entrevistando al padre, Adam Botas, él está en Santa María, California, y pues aquí, les voy a pasar ahorita, su página de YouTube, para que te suscribas, suscríbete, porque sus homilías, él pasa la misa, y me llegó, aquí me llegó, Luis, a esta hora, ya les, así que vamos a continuar con el padre, ya en este momento, está listo, adelante, padre, no, ya les dije, que me llegan las personas, a cualquier hora, aquí me llegó, Luis, mi amigo, saludos, 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 estamos en vivo, transmitiendo, él es de Nayarit, mexicano, también, aquí es mi vecino, ah, gloria a Dios, gloria a Dios, que bien, después hablamos, Luis, ok, ya traigo tu teléfono, perfecto, marqueme, marqueme, cuídese mucho, cortese bien, ok, así que, ya ven, las personas no me creen, cuando les digo, que me tocan la ventana, a cualquier hora, el otro día, alguien llegó, a las 11 de la noche, que piensan, que no duermo, yo ya estaba, bien echado, y las personas, me tocaron el timbre, pero yo no, no les abrí, porque era 11 de la noche, entonces, me, me tocaron la ventana, a las 11 de la noche, no abrí tampoco, porque dije, ay no, quién está, a las 11 de la noche, entonces, empezaron a pitar, con el carro, con el pitazo, en el carro, y es cuando abrí la puerta, oh wow, mucho trabajo, para los sacerdotes, muy bien, no, las personas piensan, que nosotros, nomás nos pasamos, echados, todo el día, ¿Cómo nace lo carismático padre? ¿Cómo se da cuenta de eso? ¿O de dónde? ¿De dónde fue? ¿Cuáles eran sus expectativas, como sacerdote, quería ser conservador, tranquilito, o, muy, muy, muy abierto, muy carismático? Bueno, yo digo que yo no soy tan carismático, yo creo que yo soy más carismaniático, porque me tachan mucho de loco, no, muchos sacerdotes, dicen, no, tú eres bien loco, ¿no? Pero, cuando veo la vida de muchos, vamos a decir, sacerdotes, conservadores, o, no sé cómo llaman ustedes, o, los que no, 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 no quieren a la renovación, o, a lo mejor, tienen su vida muy cuadrada, pero, son puras apariencias, ¿no? porque, me tachan de loco, pero yo soy un loco feliz, y muchos de ellos, infelices, ¿no? A lo mejor son sanos ante los ojos del mundo, bien persinados, y lo que sea, ¿no? pero, pero, son apariencias, tenemos que ser transparentes, ¿por qué tanto escándalo en la iglesia? ¿no? Hemos nosotros alejado muchas personas por estos escándalos de los sacerdotes, pederastas, pedófilos a los cuales los obispos escondieron. ¿Por qué todo eso? Todo por el miedo al escándalo y por esconder las cosas. Todo, dice Jesucristo, tarde o temprano todo lo que uno hace a las escondidas saldrá a la luz. Tenemos que vivir en la luz del día, ser transparentes, no fingir, no pretender. Todo eso trae más problemas cuando tú estás pretendiendo. Todos somos personas heridas. Heridas. ¿Cómo conocen o reconocen los apóstoles reunidos después de la resurrección? Todos con miedo, ¿no? ¿Verdad? Con miedo a los judíos, dice la Biblia. Tenían tanto miedo, espantados todos, y Cristo se les aparece a ellos y les muestra sus heridas. A Tomás le dice, métete el dedo en mis heridas. Cristo aparece en su cuerpo glorioso, ya después de la resurrección, con sus heridas. Por las heridas nos van a reconocer. No hay que tener miedo a las heridas. Cuando somos débiles, somos fuertes, dice la Biblia. ¿Por qué a tantas personas les caigo bien yo? Porque soy tan abierto. Hablo de mis propias heridas. No estoy pretendiendo que tengo todo yo ya, que soy un producto ya terminado. No. Estamos todos en el proceso a la salvación. Muestren ustedes sus heridas. No tengan miedo de sus heridas. Sean débiles. Entre más débiles somos, más fuertes somos. Pon un bebé. Cristo vino como un bebé. No como un bodybuilder. No como Hércules. Pon un bebé. Pon un bebé en un cuarto con un hombre musculoso. ¿Quién tiene más poder? El bebé derrita corazones duros. El bebé tiene mucho poder. Nadie le tiene miedo al bebé. Sean ustedes como niños, dice Cristo. Como niños chiquitos. Tenemos que ser como niños. Pones a un sacerdote que se ve tan bien y persinado con su ropa, todo, así. No. Y ponme a mí. No. ¿A quién van a querer ir la gente a contar sus problemas? ¿A uno que se ve todo perfecto? ¿O al Padre Adam que dice que tiene todos los problemas del mundo? ¿No? A ver. Y en sus propias vidas también. ¿No? Así. Si vamos a ganar nosotros a las personas a Cristo solamente a través de la debilidad. De la debilidad. Tenemos que ser débiles. Amén. Amén, Padre. Padre, bueno, pues ya casi estamos terminando. Faltan unos minutos. Pero quizás... ¿Tan pronto? Para la primera parte. No, Padre, Padre, quisiéramos conocer un poquitito más de... Hay mucha gente que está escribiendo, que lo conoce y que dicen que es una bendición usted como sacerdote. Sus experiencias... Yo le he mirado a cero... Cuando fuimos a Las Vegas, se nos invitó a mirar... Lo miré a hacer la Hora Santa. En ese momento en donde usted tiene el Santísimo, usted se abre su corazón. ¿Usted ha experimentado algo que nos pueda contar? Que destape nuestra... Que haga crecer nuestra fe. Algo en una Hora Santa, en una Misa que usted vivió personalmente y nos quiera contar. Siempre... Siempre estoy bien transformado yo. Y sí me llegan muchas visiones y... Y más me llega el dolor de las personas. Me llega mucho. Y eso es lo que me conmueve más. No tanto la presencia de Dios. Porque Dios está presente donde quiera. En la Eucaristía es una de las presencias de Dios. Pero el dolor de las personas que llegan con... Tanto sufrimiento y están tan agobiados. Cargan con mucho. Y eso me conmueve muchísimo. Yo no tengo una fe grande. Mi fe es muy pequeña. Pero la fe, si fuese tan solo como el granito de mostaza, dice la Biblia, mueve montañas. Una señora ahorita que no podía salir embarazada. Todo su matrimonio. Tiene 55 años. Yo oré por ella. Y salió embarazada a los 55 años. Tengo muchas personas que han tenido muchos milagros a través de mis oraciones. Es Cristo quien actúa, obviamente. Pero acuérdense. Nosotros somos la presencia de Dios. Cristo dijo, ustedes harán milagros mucho más grandes que yo. En mi nombre. No, no es eso que dice la Biblia. Porque nosotros somos su presencia de Él. Cuando las personas se tocan con nosotros, deben de tocarse con el mismo Jesucristo. Solo la sombra de Pedro sanaba. No, no es eso que ustedes leen la Biblia. Ojalá que estén leyendo la Biblia. No, porque la Biblia es lo máximo. La sombra de Pedro sanaba a los enfermos. Y eso es lo que pasa tantas veces. Pasa Cristo en mi persona. En las horas santas. Está el Cristo presente. Y cuánta sanación llega. Porque es la fuerza de Cristo que sale de mí. Y yo siento eso. Cuando estoy orando por las personas. No, yo no sé qué me pasa. Algo se me viene. Cuánta sanación. Y todos estos muchachos en la cárcel. No, cuántos se sanaron. Por solo tener algo de contacto conmigo. Y todo sana. La sonrisa. El buen trato. Y la buena palabra. Y la bendición. La palabra bendición viene del latín. Benedicere. O al final de la misa. El sacerdote dice. Benedicat vos omnipotens Deus. Pater et filius et spiritus sanctus. Benedicat. Quiere decir buena palabra. Benedicere. Ustedes lo escuchan en español. Maldición. Quiere decir maldecir a alguien. Cuando yo estoy bendiciendo. Es con las buenas palabras. Por eso la Biblia nos llama a solamente decir las buenas cosas que los hombres tienen que escuchar. Nada de. Le voy a decir sus verdades. No. Tu esposo todo el día está escuchando verdades. El mundo le dice las verdades. Tu hijo no es un bruto. Él sabe si está yendo por malos pasos. O tienes un hijo menso. Que no sabe. Si está haciendo bien o mal. No. Tu deber. No es tanto mover la boca. Sino mover tu cuerpo. Con el buen trato. San Francisco de Asís nos enseñó. Prediquen el evangelio en cada momento de su vida. Solo utilicen las palabras cuando es necesario. Nuestra vida. Nuestro comportamiento. Tiene que predicar. Yo les predico mucho más con mi manera de ser que con mis palabras. Amén, amén. Bonito mensaje. Bueno, ya que está usted hablando de eso, padre. Quisiera pedirle este tiempecito. Porque hay muchos hermanos, hay muchas familias, más bien, que están en Estados Unidos. Aquí en Estados Unidos, pero hay muchas familias que se están destruyendo. Usted hace un rato habló algo de eso muy importante. Materialismo y todo eso. Yo quisiera que en este momento usted les diera un mensaje a todas estas familias que están en Estados Unidos. No son de aquí, donde Estados Unidos, pero que las familias se están destruyendo. Bueno, en primer lugar, todos los que están en otros países, no se vengan acá. Ustedes no tienen que venir a Estados Unidos. No, mi hermano le dijo a mi madre, cuando nosotros fuimos a el cumpleaños de mi abuelita hace cuatro años, que él se recuerda, que él se recuerda, se recuerda, con mucho cariño, de nuestra vida, según jodida, en Polonia, cuando todos dormíamos, en una sola cama, no teníamos que comer. Él se recuerda, con mucho cariño, ese tiempo, pero se acuerda de mucho dolor, el tiempo a la que nos trajo mi madre, aquí a Estados Unidos, donde teníamos todo en cuestión de cosas, no nos faltaba comida, teníamos todo en cuestiones económicas, pero se derrumbó mi familia, se rotó mi familia, se destruyó mi familia. Y mi padre, ¿ustedes creen que es feliz ahorita? Él daría todo para estar casado de nuevo con mi mamá. Me lo dijo él la última vez que él vino a visitarme, y me dice él, ¿Sabes, mijo? me dijo mi papá, yo daría todo para que se volvieran los tiempos, y para que yo pudiese perdonar a tu madre, pero yo no la podía perdonar en ese tiempo. Él no se podía olvidar de que ella le puso los cuernos. Mi mamá dice que el error más grande de su vida era divorciarse de mi papá. Ella, después, ¿ustedes creen que vivió una vida feliz con tantos hombres? No. Ustedes, el demonio siempre te hace lo que hizo con nuestro Señor Jesucristo en el desierto. Lo llevó y le dijo, mira, todo lo que tú puedes tener si solo te arrodillas y me sirves a mí. Todos estos reinos te voy a dar. El demonio te está confundiendo, diciéndote, vas a tener mejor vida si dejas a tu esposo. ¡No! ¡No, nada de esto! El perdón. Y el perdón, ¿cómo llega a la vida? ¿Que yo me olvide de lo que me hicieron? No, tú no te vas a olvidar del engaño, o de los golpes, o de las malas palabras. No te vas a olvidar. Los seres humanos no nos olvidamos. No, dice mucha gente, ¡ay, solo te tienes que olvidar! ¿Cómo me voy a olvidar de lo que me hicieron? No me voy a olvidar. A eso les voy a decir lo que yo aprendí de Clara Barton, la fundadora de la Cruz Roja. Ustedes conocen la Cruz Roja Internacional, que ayuda a mucha gente en los desastres en todo el mundo. Y a Clara le pasó lo mismo que le pasó a muchos. Su esposo le puso cuernos y grandototes porque era con su mejor amiga. Él la engañó con su mejor amiga. Y después de un tiempo, Clara comenzó a convivir de nuevo con su mejor amiga. A tratarla de nuevo. Y no votó a su esposo, sino lo tomó para atrás. Lo aceptó para atrás a su esposo, después de ese grande engaño. Y toda la gente en el vecindario empezaron a hablar y decirle, ¡Clara, ¿no te acuerdas de lo que él te hizo? ¿No te acuerdas, Clara, de lo que ella te hizo? ¿No te acuerdas que ella te puso así con tu esposo? ¿No te acuerdas de lo que ellos te hicieron? Y Clara los miró a todos ellos y les dijo, yo no me acuerdo de lo que ellos me hicieron, pero me acuerdo del momento en el que yo decidí a perdonarlos. No me acuerdo de lo que me hicieron, pero me acuerdo del momento en que yo decidí perdonarlos. El perdón es una decisión la que tenemos que vivir diario. Porque el demonio te va a estar bombardeando, recordándote y luego tú le recuerdas a tu esposo de lo que te hizo en el pasado o de lo que tú hiciste. Tienes que vivir el momento del perdón. Yo decidí perdonar y voy a vivir ese momento del perdón. No, no, el ser humano, ¿qué es? ¿Es los pensamientos o tus sentimientos? ¿Eso eres? No, el ser humano es una decisión. Todos los días yo tengo que decidir que voy a ser el hijo de Dios. Voy a vivir el perdón. Todos los días. Yo estoy decidiendo cuando me despierto. No, ustedes decidan. Yo voy a vivir el perdón por el bien de mi familia. Y no se tienen que venir a Estados Unidos. Quédense en donde están. Su vida no es tan fregada como tú la crees. No, aunque debajo de la fuente, pero juntos. El ser humano no vive del pan solamente, sino de cada palabra que proviene de la boca del Señor, dice la Biblia. Y la palabra de Dios es Jesucristo. Él es el verbo hecho carne. Ocupamos más Dios. Y Dios es amor. Dios es perdón. Amén, 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 amén. Padre, muchísima gente está pidiendo oración. Tenemos 260 personas conectadas en vivo y mucha gente de Las Vegas hay que lo conoce, que ya lo identificó y que dice este sacerdote cómo nos hizo sentir la presencia de Dios. Están hablando muchas cosas positivas, bonitas. Gente que nos sigue también en su canal. Padre, ¿usted cree que ya al final pueda hacer una oración por todos nuestros hermanos? Sí, claro que sí. Y más por la sanación. Y estoy muy conmovido de que usted está haciendo ese gran ministerio. Usted también es un profeta, un guido por Dios, Arturo. No, me encanta su entrega a Dios. El hecho de que usted no está ordenado diácono o sacerdote, no significa que usted no trae la unción. No, porque usted es sacerdote de su bautismo, como todos nosotros, y lo está ejerciendo. Y también es profeta por su bautismo, y lo está ejerciendo. Y tenemos que darle gloria a Dios por su gran ministerio de usted y de su familia. Estoy pidiendo a Dios para que lo siga bendiciendo a usted en su gran labor. Su hijo tan bueno que tiene, tiene mucho talento en todo esto. Porque miren todas estas pantallas, es su hijo de usted, ¿no? Amén, amén. Muy talentoso. Me impresionó él también. Tiene mucho usted que enseñar a todos nosotros acerca de la familia. Ocupamos más matrimonios y familias como las de usted, que demuestren el perdón. Y estoy muy conmovido. Y ojalá que pronto podamos tener un retiro en vivo donde usted esté presente, no solamente predicando, sino invitando al Espíritu Santo de la manera en que Dios lo utilice a usted. Tan maravilloso. Amén. Gloria a Dios. Gloria al Señor por todo esto. Y bueno, yo como en mi experiencia como predicador, quiero comentarles aquí delante del Padre que cuando estuvimos juntos en esos retiros, cuando partimos, cuando tú vas a servirle a Dios y te subes a la plataforma, empiezas a predicar, empiezas a orar, empiezas a pedir la unción del Espíritu Santo, te conectas con las personas que están llenas, que están llenas del Espíritu Santo. Y esa conexión a mí me pasó con el Padre Adam en esos retiros que fuimos con él a Las Vegas. Y la verdad es que solamente, solamente es abrir el corazón. Porque he estado en muchos eventos, muchos retiros con diferentes sacerdotes y es muy bonito, pero hay mucha limitación del Espíritu Santo. Y usted, Padre, le ha abierto, al menos yo lo he mirado, cómo le ha abierto las puertas y usted le dice al Espíritu Santo, cuando entra y haz lo que tú quieras y el Señor se quiere con la cuchara grande, hace milagros, sanaciones, liberaciones de todo. Eso es abrirle el corazón a Dios. Y es cuando suceden milagros. Padre, el último mensaje que quiero decirle a las personas que lo están escuchando y que lo van a escuchar porque miles de personas, escuchen miles de personas, van a ver este video, van a escuchar este mensaje que usted está dando. Estoy sintiendo en mi corazón mucho dolor de las personas, hasta se me están llegando las lágrimas. No, estamos conectados todos por el poder del Espíritu Santo. Estamos todos conectados en este momento. Yo estoy sintiendo el dolor que siente su corazón, de ustedes. No, este dolor me está llegando. Y es un corazón sacerdotal que yo tengo. Y los sacerdotes ofrecen sacrificios. Ofrecen los sacrificios. Yo me quiero sacrificar en este momento. No, por cada uno de ustedes. Ofrecer el sacrificio agradable a Dios para que Él los siga ungiendo a todos ustedes. Que mis manos les estén dejando saber cuánto son amados. Cuánto los ama Dios. No somos nosotros los que hemos encontrado al Señor Jesús, sino Él es aquel que nos ha encontrado a nosotros. no que tú lo hayas buscado a Él, sino Él ha andado atrás de ti a buscarte. Y así de igual manera estoy sintiendo en mi corazón que hay tantos de ustedes agobiados por sus hijos. Afligidos ustedes, sus corazones adoloridos por sus hijos que andan en el mundo lejos de Dios, lejos de su amor, alejados de Él, lejos de la fe, andan perdidos en el mundo, en las drogas, en las pandillas, en lo económico, no quieren saber nada del calor de Dios. Y Dios de igual manera anda atrás de ellos, porque no somos nosotros los que lo hemos escogido a Él, sino Él quien nos ha escogido a nosotros. no es la Virgen María que andaba atrás de Dios, sino Dios andaba atrás de ella. No es José quien andaba atrás de Dios, sino Dios andaba atrás de José. No es Pablo quien andaba atrás de Dios, sino Dios andaba atrás de Pablo. No es Abraham quien escogió a Dios, no es Moisés quien escogió a Dios, sino Dios los escogió a ellos. Y también está andando atrás de todos sus seres queridos. Pida conmigo en este momento, cierra tus ojos ahí donde los tienes y siente el poder de Dios en este momento, el Dios que te quiere tocar en este momento con su aliento diciéndote que todo va a estar bien, tus hijos van a estar bien, así como tú estás en las manos de Dios. También están ellos en las manos de Dios. Tu esposo está en las manos de Dios y de esas manos Dios no puede soltar a un hijo suyo. Estamos todos en las manos de Dios y la Biblia nos promete que al final todo va a estar bien. No nos promete que todo en el medio va a estar bien. Por eso estamos en medio nosotros de la pandemia. ¿Quién está glorificando a Dios por esta pandemia? Hay tantos milagros que han pasado en la humanidad por esta pandemia. No hay nada malo que pasa en esta vida. Solo es como vemos todo. Todo viene de la mano de Dios. La Biblia nos dice si le agradecemos a Dios por lo bueno ¿por qué no agradecerle por lo malo? Denle gloria a Dios en este momento. Gracias Señor por mis problemas. Gracias por mis sufrimientos. Todo eso que sirva para tu mayor gloria para la purificación mía para la santificación de mi familia para que yo me purifique Señor para que yo sea más fino porque yo sé que yo soy un oro ante tus ojos. No, yo soy un oro y el oro para ser purificado tiene que pasar por el fuego pues bienvenido el fuego cualquiera de mis problemas cualquiera de mis sufrimientos obstáculos es ese fuego por el cual yo quiero pasar Señor Jesús dale gloria al Señor en este momento y dile gracias Señor por mis problemas. Yo te doy gracias yo no estoy orando Señor para que tú cambies Señor yo estoy orando en este momento porque yo quiero cambiar quiero que la oración me cambie a mí yo no estoy pidiendo que tú cambies Señor tus prodigios yo no quiero que tú cambies Señor lo que tú estás haciendo yo quiero que yo cambie Señor y ese milagro que yo estoy buscando solo lo tengo que reconocer porque el milagro más grande es tu presencia la que yo estoy sintiendo en este momento ay que calor se me está viniendo a mi cuerpo en este momento pidiendo por todos ustedes ay gloria al Señor quien lo está glorificando en este momento por este tiempo sagrado que a través de mis manos ay donde tú estás sediento de Dios cansado del camino cuantos de ustedes ya dicen yo ya no puedo ya quiero entregar la toalla con mi depresión porque me siento feo porque me han dicho que soy feo porque me han bajado me han insultado yo ya no puedo más no tengo trabajo tengo tantos viles me falta Señor no me me falta no tengo los esos esos problemas no que me están agobiando mis hijos andando en el mundo por malos pasos mi matrimonio a punto de destrozarse estoy adicto al alcohol o a las drogas o a la pornografía no estoy adicto al casino ya siento que no puedo en esta vida cansado estoy pero vengo ante ti Señor en este momento quiero sentir que todo va a estar bien porque tu palabra no miente Señor todos pasamos por momentos difíciles por fuegos pero tú vas con nosotros tú nos estás guiando el Salmo 23 aunque camine yo por cañadas oscuras tú vas conmigo yo me tengo que recordar que yo estoy caminando que no estoy yo ahí aterrizado que no estoy yo ahí aterrizado no estoy yo ahí metido sino estoy caminando estoy progresando y voy a salir bien porque tú me estás guiando no quiero sentir ese calor de tu presencia en este momento quiero sentirme refugiado gracias Señor por todo lo que me ha venido este tiempo sagrado esta noche que he podido yo pasar contigo ay les doy una bendición a ustedes en el nombre del Padre del Hijo del Espíritu Santo amén adiós gloria adiós que preciosa presencia se acaba de sentir en este momento mis manos estaban temblando hay muchas personas que están que durante esta oración y todavía están llorando hay personas que están sanando hay una señora que estaba muy lastimada por su hijo su hijo mayor su hijo hermana usted lo sabe escúcheme su hijo le ha causado muchos problemas inclusive usted se ha enfermado por él ya es mayor él ya es un adulto pero le ha causado muchos problemas el Señor le está sanando su corazón le está consolando todas sus oraciones están siendo escuchadas su hijo va a llegar a los pies de Cristo Padre Ada hay una presencia muy hermosa muy muy hermosa en el canal y creo que el Señor está en medio de todo esto amén amén padre pues padre ha sido de verdad una bendición grande haber estado con usted tenerlo en este canal tiene algún último mensaje para todos nuestros hermanos algo que quiera decirles pues el cristianismo si alguien me pregunta a mí cuál es la definición de un cristiano la definición de un cristiano es una persona que no camina por la vista sino por la fe a una es una persona déjenme porque lo escribí yo aquí estoy no es una persona que no confía en su vista ustedes no confían en su vista un cristiano confía y cree en Jesús nuestros ojos nos mienten los ojos te dicen que no vas a estar bien mira la pandemia mira mis viles mira mis problemas ¿no? yo estoy yendo ahorita a un support group no sé cómo se llama un grupo de apoyo para todas las personas que padecen de problemas eating disorder ¿no? con con comer ¿no? porque yo estoy muy traumado siempre me veo gordo y feo y tengo muchos problemas por eso que yo pesé más de 300 libras y me hacían el bullying y todo eso y hay una muchacha que viene pesa ella 85 libras ella viene a ese grupo a donde voy yo ella pesa 85 libras y ella se mira en el espejo y dice yo estoy gorda tengo que perder de peso y todos le dicen no tú no estás gorda porque ella se cree la vista eso he tenido que aprender yo que no puedo yo creer a mi vista porque mi vista me dice que estoy gordo y feo y mi vista me dice todos los mensajes feos que las personas me dicen y yo tengo que perder la vista humana para ver con los ojos de mi fe ese es un cristiano ¿cuántos de ustedes no han sido lastimados en su pasado están enfermos tienen cáncer y la vista dice porque los doctores te han dicho no vas a salir de este cáncer no pero tú tienes que perder la vista y ver con los ojos de la fe que no hay nada imposible para Dios ¿no? de eso estaba yo reflexionando porque un cristiano camina por la fe no por no por la vista nosotros en ese programa que yo estoy asistiendo es un programa de 12 pasos y les recomiendo a todos ustedes que tienen adicciones no sea alcoholismo o lo que sea ¿no? el casino ¿cuántos de ustedes tienen problemas con pornografía? hay también grupos donde te ayudan con eso con sexo con drogas muchas personas que están adictas a su trabajo y nosotros en el programa al que yo voy se llama no for eating disorders el eating disorder la abreviación en inglés es ed ed ¿ok? eduardo en español y mi enemigo es eduardo y el enemigo te viene y te bombardea con mensajes y te dice no vas a salir adelante no vas a poder en contra de tu enfermedad no no vas a poder pero tú tienes que reemplacer esos mensajes reteos de tu enemigo como yo tengo mi propio enemigo ¿ok? no es demonio ¿no? y reemplacer esos mensajes feos con los pensamientos de fe que aprendes en la Biblia y que aprendes de Arturo ¿eh? y que aprendes de Jesús por eso es tan importante estar escuchando a Arturo ¿no? y sus prédicas porque Él te llena con mensajes positivos el el demonio te llena con mensajes negativos ¿eh? no confíen ustedes en su vista confíen en el Señor ¿ok? la clave de la felicidad es no encontrarme sino regresarme a mí mismo a mi a mi persona original ¿de dónde vienes? vienes de Dios tú vienes de Dios y tienes que regresar a eso ¿de dónde vienes? no ¿y de dónde vienes? vienes del cielo antes de formarte en el vientre de la madre la Biblia dice ya Dios te eligió tú vienes del cielo tienes que regresarte al cielo ¿ah? y el cielo es la felicidad es la alegría es el gozo es la presencia constante de Dios ¿ok? en el cielo hay un banquete constante ¿ok? no regresense ustedes con Dios no confíen en su vista confíen en la fe caminen por la fe no por la vista amén pues qué interesante quisiéramos quedarnos aquí toda la noche está muy muy interesante esta entrevista padre ojalá que nos concedas pues otra entrevista o qué mejor que se vieran para usted todo ya sabe ¿cómo dijo? para usted todo no si fuese otro no sé pero usted Arturo usted es lo máximo gloria a Dios yo he visto como Dios trabaja a través de usted usted no finge usted no pretende usted no está en esto para la fama o para la gloria o para algo yo he visto todo yo he experimentado con mis propios ojos y he sentido no usted es un hombre de Dios entregado y si fuese otra persona no me atreviese yo a dar tanto tiempo no como ahorita me siento tan bendecido porque yo yo reconozco su obra de usted usted es un buen profeta de Dios hay muchos falsos profetas pero usted es el profeta ungido de Dios pues la gloria sea para el Señor para Dios para nuestro Señor que nos une en estos momentos me siento muy contento muy muy contento porque ahorita que lo veo me recuerdo las veces que compartimos como bajó el Espíritu Santo como se hace presente el Espíritu Santo con tanta sanación y liberación por eso me interesaba mucho entrevistarlo y que estuviera usted en este programa usted forma parte de forma parte de nosotros esperemos que más adelantito nos conceda un tiempo de vez en cuando para que la gente ahorita tenemos 300 personas ya conectadas la gente quiere más quiere quedarse quiere seguirlo escuchando porque la verdad es que pues toda la sabiduría que sale de su boca padre entra en el corazón de uno y que están diciendo porque que están que están diciendo bueno aquí a ver mire le voy a poner le voy a pedir a mis hermanos que escriban hay muchísimos sí porque yo yo voy a estar leyendo todos ahorita que nos desconectamos yo voy a estar pidiendo por todas sus oraciones se lo prometo a ustedes voy a leer cada uno de sus comentarios y necesidades para pongan mis nombres de sus hijos dios es todopoderoso en la biblia dice pida y recibirás toca y se te abrirá la puerta busca y encontrarás no ustedes ni tienen ideas los grandes milagros que dios está haciendo a través de de mí acuérdense en la biblia dice nosotros vamos a hacer milagros mucho más grandes dice el señor jesús que él porque él trabaja a través de nosotros eso dijo el mismo jesucristo tengo una señora aquí que cuando yo llegué ella me dijo padre yo no podía salir embarazada diez años tenemos nosotros sin poder salir embarazada yo le bendije la panza a ella y después estoy en la tierra santa en un peregrinaje y sas que me habla ella y dice padre yo estoy en el hospital dando luz ella ni sabía que estaba embarazada se llama vitalina ok la pueden buscar ustedes en el facebook ella es mi amiga en el facebook aquí yo hablo mucho de ella y me dice ella exactamente hace nueve meses que tú me bendijiste la panza ella ni siquiera sabía que estaba embarazada pensó cuando estaba dando luz que tenía un empache ok y así trabaja nuestro señor no hay nada imposible para Dios solo una fe tan chiquita como el granito de mostaza yo tengo muchos muchos testimonios de personas entonces les prometo que voy a estar leyendo todas sus necesidades y oraciones no y más ahorita no somos tan muchos 300 no es tan mucho ok no piensen ustedes que son un número no son un número cada uno de ustedes es muy especial amén amén y en este momento están llegando las peticiones pero van a seguir llegando y conforme la gente vaya escuchando porque cuando nos vayamos a dormir en Europa está amaneciendo y empiezan a ver el programa y empiezan a pedir empiezan a a mandar sus mensajes también así que ahí está ahí está en este momento podemos mirar ya cuando están llegando y pues ya ha llegado la hora de despedir los padres sí y voy a pedir a ustedes que pidan por favor todos también por mi abuelita en Polonia y ya está muy bien bendito sea Dios pero si tiene problemas tiene fuertes problemas allá en Culiacán Sinaloa ok vamos a decirlo así ok ya están entendiendo a lo mejor no sé cómo decirlo en otras palabras pero sí tiene problemas fuertes ella con su sistema digestivo ok y es difícil en Polonia cuando tú ya tienes tu edad que te atiendan porque ya cuando llegues a cierta edad te dicen oh no tú ya viviste toda la vida entonces pidan ustedes por ella y más porque su última hermana está agonizando también y yo me tengo que esperar por eso voy a estar leyendo todos sus mensajes porque a las 10 de la noche yo cada noche le marco a ella ella se despierta en Polonia a las 7 de la mañana y siempre yo le marco y hablamos no mucho todos los días porque me levanta ya puedo dormir yo más tranquilo escuchando su voz amorosa de ella ella siempre me me saluda con mucho mucho amor me dice en polaco kochanie que quiere decir mi amor mi cariño entonces háblense así de bonito ustedes y pidan por mi abuelo gloria a dios claro que si en nuestras oraciones va a estar y pues bueno también vamos a pedir por usted padre y también le pedimos que pidan por este canal para que continúe adelante también tenemos todos adelante muchas gracias padre que dios lo bendiga a usted también mucho y a todos que dios los siga bendiciendo y que crezca su ministerio para la mayor gloria de dios amen gracias a todos